Hola, muy feliz día a todos. Nos encontramos en Grastonbury, al sureste de Inglaterra. Este es el Jardín del Cali, el Pozo del Cali, que ahora les enseñaré. Y aquí pueden ver sus aguas, cómo están cayendo, y peregrinos que vienen de todas partes del mundo para nutrirse con esta agua maravillosa, llena de hierro, de minerales y de poder, porque justamente en este lugar convergen líneas celúdicas que dotan este lugar de una energía poderosa y especial. Un lugar especial para la sanación y para el encuentro con nosotros mismos. Y venimos a este lugar para encontrarnos, para conocer más. Justamente Grastonbury, si lo pudiésemos ver desde arriba, tiene forma de mujer. Y cada uno de sus lugares de poder, de sus centros de poder, de sus lugares importantes, corresponde a una parte de la mujer. Por ejemplo, ahora estamos en el Jardín del Cali, en el Pozo del Cali, que representa al útero, representa a la madre. La Torre de Thor, por ejemplo, representa al seno izquierdo. Y así, este lugar está dotado de esa magia y de esa sabiduría. Cuenta la leyenda que la isla de Avalon se encontrará entre las nubes. La isla de Avalon es un retiro espiritual. Está en otra dimensión, no está en esta. Este lugar tiene una energía muy especial por eso, porque confluye esta dimensión, que es la tercera dimensión, y también otras dimensiones, la isla de Avalon, las hadas. En este lugar se reunían los celtas, las sacerdotisas, ciudad de las hadas, donde venimos para encontrarnos, para sentir como hay una parte de nosotros, porque esto sucede aquí, en el Jardín del Cali. Uno siente como algo que quiere salir, algo que se quiere romper, que quiere salir, y justamente son esas heridas. Y este lugar tiene este poder de sanarnos, tiene la cualidad de volver a conectarnos con nosotros, de volver a sentir, de tomar esas aguas cargadas de hierro, las tengo en mi maleta, y de ahí estuve tomando, me tomé casi en litro, y conectar con esta fuerza que hay en este lugar. Y justamente es el Cali, que según está documentado en los archivos históricos de Astonbury, José de Arimateas, el tío de Jesús, derramó su sangre, derramó el Cali en estas aguas. No solo eso, sino las líneas telúricas que confluyen en este lugar del planeta. Todo esto nos ayuda a sanarnos, nos ayuda a conectar con nosotros, a aumentar nuestra vibración, y a estar en contacto con la naturaleza. En este momento hay muchas personas que están meditando, que están sintiendo este lugar. Este lugar es un lugar de poder femenino, es un lugar para conectar con la diosa interior, porque la Deva se encuentra en las flores, se encuentra en la tierra, se encuentra en los árboles, en este agua, y es ella la que nos ayuda a purificarnos, es esa sabiduría, es esa conciencia, la que nos ayuda a conectar otra vez con nosotros, con nuestro corazón. Ahora me gustaría enseñarles el pozo, que está más allá, me gustaría que lo dieran. Tiene el símbolo de Pisces. Hay personas que incluso vienen aquí para hacer ritos de encuentro con el alma gemela, para purificar el corazón, para dar la bienvenida al amor. Porque este lugar tiene el poder de sanar esas heridas, tiene el poder de ayudarnos a renacer. Heridas, por ejemplo, del pasado, heridas sentimentales, heridas de dentro emocionales, nos ayuda a liberarnos, para volver otra vez a conectarnos con nuestra diosa sanadora. Así que, ahora quiero enseñarles el pozo del Cález Mil, y seguimos. Un abrazo muy fuerte. Ahí está la fuente, más abajo puedes coger el agua. This place is for quite reflection. Zonas para reflexionar, zonas de encuentro, peregrinos de todo el mundo, un entorno maravilloso. Y ahora sí que vamos a llegar al Jardín del Cález. El Pozo del Cález. El Pozo del Cález. El Pozo del Cález. Gracias.